Bueno, la idea es darle una introducción a Arduino para que le sirva como para hacer el proyecto que pide la materia para la regularidad. Y también esto, más allá de que obviamente programar Arduino es bastante simple, hay muchísima información en internet, uno puede aprender directamente ahí. La idea por ahí es ir un poquito más allá, pues esta parte como introductoria es para el que no tiene, nunca hizo nada, le sirve para comenzar. Después ya con lo que hay en internet, en YouTube, pueden seguir profundizando y cuando obviamente se pongan a hacer proyecto, eso lo van a hacer todos los días, digamos, buscar por ahí cosas en internet, cuando compren algún modulito para que se decidan qué parte o qué hardware va a tener su equipo, buscar en internet cómo se va utilizando. Y después cuando veamos la parte de la unidad de periféricos, que sí, entraremos un poco más en detalle de lo que es el microcontrolador que tiene la placa Arduino Uno. Entonces, por eso, como le explicaba a las primeras clases, por ahí hace diferencia lo que es Arduino, que en principio es una marca. Coloqué el microcontrolador, como bien le ponía el ejemplo de una PC, digamos, uno puede tener una PC de una marca y el microprocesador va a ser otro, o un modelo especial, como un Intel i5, como el que tengo acá, el número no me acuerdo cuánto. Lo mismo pasa con las placas Arduino, ¿sí? Entonces, la idea de programar un microcontrolador después, es decir, uno lo puede programar independientemente sobre qué placa esté, si se conocen los detalles internos. Para empezar con una introducción a Arduino, que por ahí esto queda como una nebulosa, es decir, ¿qué es Arduino? Y es una placa, es un IDE, es un software, es un conjunto de bibliotecas, es una empresa, en realidad es todo eso, obviamente que está la marca registrada, en algún momento hubieron dos marcas con el nombre Arduino, está toda la historia por ahí en internet de cómo fue evolucionando esto. Ah, les dejé también la página, ya lo había cargado hace tiempo, en la página de la parte de enlaces, para que después lo vean, que acá va a entrar un poco más en la temática, y de Arduino, por ahí se descarga el software, placas, ahí están los productos de las placas Arduino que vienen oficiales, un documental de Arduino, de 2010, en español, cuenta la historia, desde algún punto de vista, la historia no contada de Arduino, está muy interesante, una página de un colombiano, que supuestamente hizo todo el desarrollo de las placas, pero que después no se llevó, o se llevó muy poco crédito en esta historia no contada, cuenta eso desde el punto de vista, y The Making of Arduino, que no sé qué es, nuestra nota, para que vean. Bueno, entonces, es en general todo eso, pero quedándonos más con la parte que nos interesa a nosotros de programación, podemos decir que es un hardware libre, un software, que es la biblioteca de programación, y el líder de programación, y obviamente toda una comunidad que hay por detrás, y bueno, obviamente esa comunidad se organiza en foros, está el oficial, y un montón de una comunidad que sería la más oficial, y otras que están por todos lados, digamos, en internet. Esto, bueno, ya tiene varios años, el proyecto Arduino, que comenzó en un instituto en Italia en 2005, ese mismo instituto cierre ese año, y hace que dice Instituto Interactivo, porque lo que hace, o sea, no era un instituto ni de ingeniería, ni de cuestiones muy técnicas, Interactivo era, piensenlo como más a lo que acá podría ser algo como diseño industrial, o diseño industrial, que no sería ingeniería industrial, pero es como, a lo que yo me imagino, lo que vi que por ahí tenía como objetivo Arduino, es que le sirva como plataforma de hardware electrónica para automatizar y agregarle algún tipo de inteligencia, automatización a productos, pero que en general esto interactuaban con las personas, o sea, por ahí, no sé, a través de algún sensor que uno pasaba la mano, aplausos, o chasquidos, qué sé yo, distintas cosas que uno, pero era por el lado del producto, entonces, justamente, no estaba pensado el Arduino para gente técnica, con conocimiento técnico, ni siquiera de programación, es más o menos, tener un poco la lógica de programación, pero no, sí de programación, sí, obviamente, pero no de un lenguaje en particular, entonces, por eso a veces uno programa Arduino y dice esto, se parece a C, o S++, cuando digamos C++, vamos a ver que también tiene cosas de C++, el Arduino, fundador del proyecto es Massimo Banzi, ese está ahí en el documental ese, de la historia de Arduino, que era profesor en ese instituto en ese momento, Hernando Barragán, que es el creador de una placa, que se llama Widing, y está en la página, esa placa se vende, nada más que, nada, esto es como el que llega primero y que mejor se vende, ¿no? Esta es la persona que dice haber creado, antes que nada, una placa similar, en 2003, y que después ese proyecto que tiene él, se concretiza mejor cuando él hace una tesis de posgrado, creo, no sé si maestría, en ese instituto, no sé si creo que el director era Massimo Banzi, y llegan las primeras versiones de la placa de Arduino, de lo que hoy se conoce como la placa de Arduino Uno, entonces, inclusive en la tesis está todo, está el PDF de la tesis de él, contado de cómo se elige el microprocesador, cuáles son los objetivos, etc. Ese momento hay para hacer estas cuestiones de automatización y de interactividad con equipos, con productos del instituto, se usaba unas placas que se llamaban Basic Stamp, que esta creo que, si no me equivoco, si alguien la conoce, creo que tienen microcontroladores PIC, de la marca Microchip, pero era bastante costosa, o sea, 100 dólares, entonces uno de los objetivos de hacer una nueva placa es que sea más económica, que sea hardware libre, bueno, esto también es abierto el Basic Stamp, pero las placas son bastante costosas, y obviamente que se pueda programar con software libre, que eso sí, cuando veamos la unidad de periférico, vamos a ver cómo se programa con GCC, cómo se compila con GCC, un código para un microcontrolador de la placa Arduino, que el IDE de Arduino hace eso por debajo, tiene el compilado. Y después, a partir de 2012, ya hace varios años, si incluye microcontroladores de los modelos Cortex, estos son microcontroladores de ARM, son los que más van a utilizar cuando se metan más en el mundo de microcontroladores, esta familia, los núcleos de ARM, que los hace una empresa, y los licencia para que distintas marcas puedan generar los procesadores, agregándole todo lo que le va alrededor del núcleo, hay tres familias, la M, la A y la R, la A que es de aplicación, son las que tienen mayores los celulares, de routers, etcétera, que ya aguantan un sistema operativo como el Linux, y los M son más, M es de microcontrolador, más como de bajo nivel, tienen tremendo hardware, pero no soportan, por ejemplo, el sistema operativo como el Linux, así de forma directa. Son de 32 bits, son bastante rápidos, y con bastante prestación de hardware, a diferencia del Arduino Uno, que tiene un microcontrolador de 8 bits, que bueno, después lo describo más en detalle. Pero entonces, la familia que hoy hay disponible, que estaba ahí en la página que les mostraba antes, la familia del microcontrolador es bastante, bastante grande, de placas, placas, placas que uno, donde está el microcontrolador central, que uno programa, hay muchísimas de estas, después pueden, mirar un poco más la página. Es una plataforma para desarrollar productos, de productos electrónicos, y como les decía antes, está orientada para públicos no expertos, entusiastas, o lo que les dice, de, ¿cómo que dicen? De, creo que era, de, de algo de esto, de, de, do it yourself, digamos, como hacer, hacer, uno entusiasta que hace todo por sí mismo, o jovistas. Entonces, tiene, tiene la facilidad de programación, justamente porque está orientado, está pensado para ese público, ¿sí? Es hardware libre, o sea, que está el diseño del circuito que tiene cada una de las plaquetas, está en internet, está en la página oficial, directamente, las plaquetas también, todas las herramientas de desarrollo, biblioteca, todo es software libre. O sea, el hardware libre, inclusive, tuvo gran impulso, y hoy es, es un hecho, a partir del producto, del proyecto Arduino, cuando antes, uno hablaba de, de libre o de código abierto, en el mundo del software, exclusivamente, y después migró el hardware, y hoy en día, el, el, el ejemplo más significativo de eso, son las impresoras de 3D. Dispone un IDE, o sea, intentando un desarrollo integrado para programar, que también es libre, y obviamente, toda esta parte del software de hardware, tiene distinta licencia, GPL para el entorno de programación, el GPL para, el código fuente, Creative Commons, para el hardware, etcétera, y hay un montón de placas, como les decía recién, que estaban en la página, que contienen los microcontroladores, para la programación, ¿sí? Con distintos formatos, acá tenemos alguna, como la Arduino Uno, esta que está acá, original, con el, microcontrolador ese grandote, ahí en Zócalo, la Mega, que esta que está acá, esta no me acuerdo bien cuál es, esta que se llama LiliPad, una, una margarita, esta debe ser Nano, o Mini, creo que hay una que tiene un USB, y otra que no tiene USB, hay distintas versiones, todas estas, yo hago esta roja, que no sé bien, la mayoría tiene microcontroladores, de, de baja, baja gama, digamos así, y después, o sea, y después hay un montón de placas, de expansión, digamos, cosas que se le enchufa encima, que permite hacer los proyectos, entonces, fíjense que, la placa Arduino Uno, tiene una, una fila de conectores, que varias de las que después, le siguieron en desarrollo, por ejemplo la Mega, tiene también una parte, con los mismos conectores, son las que están acá, y después expande otros, entonces, todas las placas Shields, el Shields, le haría como cascarono, a veces se le dice placa hija, o Doctor Board, o expansión, en el mundo Arduino, se le dice Shield, que están todas a la derecha, se enchufan directamente ahí, y alguna de estas, por ejemplo, la que está acá, además tiene más conectores para arriba, entonces se puede hacer como una torta, de varios pisos ahí, de plaquetas, entonces, de las que hay acá, tenemos, a ver si puedo coger esto para allá, tenemos un montón de placas, esta parece ser que es un teclado de membrana, o algo parecido, esta tiene como algún módulo inalámbrico, esta es una matriz de LED, probablemente sean RGB, de multicolor, este es un Shield Ethernet, este tiene un joystick, con el comando, y los botones, este creo que es un driver de motores, para paso a paso, o motores corrientes continuos, este agrega una protoboard, este no sé qué hace, tiene una entrada de audio, probablemente puede ser de audio, este puede ser un GPS, un módulo GCM, algunas dos, tiene una antena y un módulo ahí, bueno, hay, esto debe ser un sensor de algo, pantalla de LCD, que está líquido, con botones, y etcétera, y estos son solamente, este creo que es un GPS, porque este es un receptador, este es un GPS, mono GPS, o sea que tiene básicamente, para lo que quieran, variedad de placas de estas, de las Shields, ¿por qué elegí la Arduino? bueno, acá hay una foto, de las placas de Arduino, la que está arriba a la izquierda, es la primera versión de Arduino 1, tiene un microcontradable, mega 16, creo que dice, fíjense que cambian los conectores, o sea que tenía el conector de estándar de puertos series, el programa de puertos series, pero más o menos el formato, ya lo tenía similar, después evolucionó a esta, que es la revisión 3, o R3, la Arduino 1, que uno compra hoy en día, si compra la original, cambio de conector USB, el conector de alimentación, sigue estando igual, y el arreglo de pines acá, el array este de pines, cambio de macho a hembra, y por ahí obviamente esto, cuando se le cae algo encima, un destornillador o algo, hace un cortocircuito, y acá no, es el que mejora, en cuanto a protección, ¿por qué elegir a Arduino? es libre, es sensible, tiene gran comunidad, lo que decía, uno puede aprender programas básicamente solo, conociendo algo de programación, entorno de programación multiplataforma, el IDE funciona en Linux, Windows y Mac, creo, entornos y lenguaje de programación simple, claro y bien documentado, las placas son económicas, y las placas son reutilizables y versátiles, más o menos esto, sacado por ahí de, probablemente información propia de ellos, ahora sí entrando más en detalle, en la placa Arduino Uno, esta es la Arduino Uno, revisión tres, que les mostraba antes, esta placa tiene, y de esta que fue la inicial, heredan, una gran parte de las cosas, otras, y algunas son completamente diferentes, tiene esa tira, o ese arreglo de pines, conector, para conectar los shields, o uno puede conectar esos cablecitos, multipropósitos, que también vienen, que se consiguen, en cualquier comercio, que ven de Arduino, y conectar, las placas por afuera, o unos protobores, etcétera, todo a través de ese conexión, el microcontrolador central, que está ahí, este es un formato, con zócalo, el conector USB, que sirve para grabar el microcontrolador, y para poder comunicarse, con un programa ya grabado, con la computadora, por puerto serie, aunque el conector es USB, el tipo de comunicación, que utiliza, es como CPU serial, el conector, el plug de alimentación, sería, para, si uno quiere, a esta plaqueta, poner un equipo aparte, o sea, cuando uno, el programa de luz, en la computadora, conectando el conector USB, directamente toma, alimentación por ahí, de hecho, en el circuito esquemático, se puede ver, toma 5 voltes de acá, obviamente, con cantidad de corriente limitada, uno no podría, arriba, conectarle una placa, para controlar un motor, y prende el motor, toda parte de la corriente, que venga el USB, y en ese caso, lo que tiene que hacer, es alimentar la placa, por acá, que bueno, acá está obviamente, toda la parte de alimentación, con capacitors, de filtros, reguladores, etcétera, y si también, si esto, lo meten en algún gabinete, o algo de algún proyecto, obviamente, estas placas, son de prototipo, no son para productos finales, se puede alimentar de acá, con batería, con un transformador, que venga, 220, etcétera, después tenemos, el botoncito de reset, que está acá, que esto es básicamente, reinicia el micro, controlador, o sea, que el programa, comienza su ejecución, si lo pensamos, desde, un código fuente en C, es, se vuelve, a llamar la función main, piense que esto, a diferencia de un programa, de una computadora, que uno hace, como lo que han hecho, en informática 1, o vamos a hacer más, ahora en informática 2, no es que tenga un sistema operativo, tengo una terminal, y ejecuto el programa, y en ese momento entra, entra el main, se ejecute, y cuando termina, acá, si lo pensamos, en un código fuente en C, apenas se alimenta esto, apenas se aprieta, el botón de reset, entra el main, y esto queda, el programa queda en ejecución, por siempre, que es lo único que hay, en memoria cargada, para que se ejecute, después tenemos un LED, acá, que está acá, se marca con la letra L, montaje superficial, tenemos dos LED, que dice TXRX, cuando veamos puerto serie, vamos a ver que estas son, las dos señales, de transmisión de datos, y reservación de datos serial, de un puerto serie, o sea, básicamente, esos dos LED, lo que informa, es cuando uno lo conecta a la PC, para grabarle, el programa, el microcontrolador, principal, o, o hace alguna comunicación, con la computadora, va a ver que, cuando hay actividad, el puerto serie, hay señales que se están enviando, esos LED parpadean, los LED TXRX, acá hay otro, microcontrolador, y acá, hay algo curioso, de esta placa, que es la Arduino Uno, original, que eso que está ahí, que en principio, hace un puente, este chipsito, que está acá, hace de puente, para que este, el microcontrolador, principal, no tiene el hardware, para manejar un puerto USB, es viejo, bastante, tiene varios años, aunque puede haber, revisiones actuales, pero, formato, el diseño, es viejo, no tiene, conector directamente, para que diga, bueno, de acá yo conecto, un conector USB, y tengo USB, y puedo hacer un programa, para programar, un periférico USB, no tiene periférico USB, este microcontrolador, entonces, lo que hace falta, es un puente, digamos, algo que convierta, una comunicación serie, a USB, básicamente, podemos decir, bueno, hay dos patitas por acá, aquí una es TXRX, y van a este otro chip, y este sí tiene todas las señales de un USB, son cuatro cablecitos, y me permite desde la computadora, interactuar con la plaqueta, a través de un USB, o sea, que este es el que hace la conversión de serie, a USB, y hay, o sea, eso es cuando veamos, puerto de comunicación, vamos a ver que uno se puede comprar, ya sea una plaquetita, un conector, algo, que hace de converso USB serie, para las computadoras que no tienen, puerto USB, se le puede, puerto serie, perdón, se le puede agregar, este, mediante un adaptador, se enchufa por, por USB a la PC, y del otro extremo, tengo como un, como si fuera un puerto serie, de las computadoras, de escritorio, ahora lo curioso, es que este puente, este puente que hicieron con la placa Arduino Uno, la original, no así con las versiones más económicas, lo que, el chip este que hace de puente, es otro microcontrolador, o sea, es otro modelo de parecido a este principal, otro Atmega, no sé cuánto, el modelo, que ya está programado, y sirve para hacer eso, para hacer de puente, entre serie y USB, entonces, si ven acá, estos conectores que se remarcan acá, este que está acá, y este otro, ese que dice, ICSP, In-Sitcuit Serial Programmer, es, si uno no quiere, programar por USB, el microcontrolador, lo puede programar directamente por acá, tiene que comprar una, una placarita, programadora, aparte, que esa placarita tiene, si uno se ve, lo conecta a la computadora, y programa ahí, o sea, que es lo que uno debería hacer, si este microcontrolador, lo saca, y lo pone una placa de diseño propio, y lo pone un protocolador, etcétera, tiene que ver cómo está conectado esta, este conectorcito de 6 pines, al microcontrolador, copia ese circuito, y puede grabar el microcontrolador directamente desde ahí, es la, es el formato de grabación estándar, original, que tiene el microcontrolador, después la placa esta, lo que hace es, para que sea simple, hacer esto, no tener que comprar otro programador aparte, un hardware extra, es poner este puente, poner este, este otro, el conector USB, y etcétera, eh, pero si no, uno puede programar desde, desde acá, el microcontrolador principal, y como este otro, el puente, el adaptador USB serie, es otro microcontrolador, también tiene otro conector, que se puede programar, este microcontrolador, desde acá, o sea, que si se compra una placa Arduino Uno, original, en realidad la placa tiene dos microcontroladores, lo pueden llegar a programar los dos, si compran esa programadora externa, hardware, y la ventaja, que este microcontrolador es pequeño, está, eh, tiene USB, o sea, que uno se dice, a ver cómo se programará un USB, desde, desde mi controlador, que no es para nada fácil, para nada trivial, eh, con esta misma placa, ya puede hacer algunas pruebas, o sea, uno podría descargarle un programa a este, conectarlo por USB, y que el programa, emule como un mouse, por USB, seguramente haya ejemplos de eso, y que el mouse empiece, no sé, a moverse en círculo en la pantalla, y nada más, eh, o sea, que estaríamos usando solamente esta parte de la placa, y, y programando el USB, entonces, por eso, acá se ve que, tenemos el oscilador de cristal, para este procesador, creo que este es el principal, o sea, es como otro microprocesador más, en una placa, que pasa casi desapercibido, porque el principal es el otro, está bien, yo tenía una de estas, que a las últimas veces que las conecté, no me funcionó, no sé qué le pasa, no la controlé, pero, pero está bueno, por ahí tener una de estas originales, tiene esa ventaja, además que se puede sacar el, el procesador de acá, si después quieren hacer más experimentos, llevar un protoboard, etcétera, ¿está ahí bien? ¿Quieren preguntar algo? Acá está queriendo, ingresar a alguien más, ah, bueno, ahora ya, le he dado, le he dado, ido dando acceso a más, hay un poco más gente, por ahí, el temprano a la mañana, es complicado, indicado, bueno, entonces estas son más o menos, las partes que contiene esta placa, ya con eso está todo lo principal, el resto son como, circuitos anexos, digamos, eh, algunas características de la placa, Arduino Uno, que en, gran parte de estas características, en realidad son, características propias del, microcontrolador que tiene encima, la Arduino Uno, que la Arduino Nano, tiene exactamente el mismo, yo les sugiero por ahí, que se compren esta, porque es más grande, más fácil de manipular, más segura, uno tiene estos conectores, para agregar, placas adicionales, para conectar un protoboard, que un Arduino Nano, que si o si le tiene que poner un protoboard, soldarle, la tira de pines, etcétera, y el mismo, el mismo microcontrolador, la versión no original de esta, es económica, así que, eh, bueno, el microcontrolador que tiene la placa Arduino Uno, que la que vimos recién, es una Mega 328, y este que vamos a ver, como se programa más, fuera del mundo Arduino, en la unidad de, de periféricos, o sea, la placa va a aparecer, la placa Arduino Uno, va a pasar a ser un periférico más, el que nosotros le grabamos, le programamos un microcontrolador, como si tuviéramos una PC, que le programamos el microprocesado, en C, compilando, etcétera, es de la marca ADMEL, de arquitectura AVR, o sea, su arquitectura de núcleo, particularmente, propia de, de, de esa marca, tiene, a ver, a ver, a ver, si está por acá, si, arquitectura Harvard, antes de pasar a lo otro, esta arquitectura Harvard, qué significa esta parte, me interesa a mí, entrar en estas terminologías, que hay acá, para que vayan, para que vayan, entendiendo, o aprendiendo algunas cosas extras, digamos, ¿se acuerdan cuando hicimos un repaso, al principio, creo que fue la primera clase, de cómo funciona, o en qué consiste, para qué sirve una CPU, digamos, un procesador, digamos, el núcleo de, de un, una computadora, digamos, ¿sí? Que puede ser, un procesador muy pequeño, de un microcontrolador, o un procesador mucho más grande, de un microprocesador, digamos, ¿sí? Pero hemos visto que, bueno, tiene algunos bloques internos, ah, los registros, esos tienen todo, el codificador de instrucciones, también, para decir, bueno, leo una instrucción de memoria, tengo que saber, qué le indica, qué tiene que hacer, digamos, entonces, habíamos visto que, tanto el código de máquinas, el programa ya binario, compilado, convertido, a lo que la computadora entiende, como los datos de un programa, se almacen en memoria RAM, este, habíamos visto un ejemplo, que se definen dos enteros, y se suma, y nada más, o sea, es un programa que, que pareciera que hace poco, pero hace, hace una operación, hace lo, lo principal que debe hacer un procesador, que es, procesar datos, entonces, tanto, tanto programa, como datos, están en memoria RAM, entonces, hay, un canal de comunicación, del procesador, a la memoria, que esto se le llama buses, no necesariamente es uno, sino que está, el que direcciona, el bus de dirección, que me dice, a ver qué casillita quiere leer, y el de datos, que efectivamente, extrae el dato de ahí, o lo graba, entonces, generalmente, estos son dos buses, más otras señales más, uno puede, simbolizarlo así, con un canal de comunicación, ancho, digámosles, pero uno solo, porque va a la misma memoria, de ahí se lee, el código máquina, se decodifica, dice, ah, qué tengo que hacer, y traer una variable, la variable A, de memoria, qué valor tiene, entonces, después va, accede a la variable A, y el valor 2, lo guarda en un registro, después, trae la otra instrucción, dice, bueno, ahora la B, después dice, sumarlo, y ya estaban guardados los datos acá, lo suma, y eso dice, bueno, se tiene que guardar la memoria C, cuando va decodificando, las instrucciones, del código máquina, que le dice, qué tiene que hacer, secuencialmente, porque es un programa muy simple, que se ejecuta toda secuencia, o sea, que lee la instrucción, interpreta, va y busca, va, a traer datos, o escribir datos, en base a lo que le diga, en esa instrucción, esto es arquitectura von Neumann, se le dice, donde, la, se conoce, no, ese nombre, donde, tanto programa, como datos, está en la misma memoria, en cambio, el microcontrolador, de la mega 328, tiene arquitectura Harvard, que, significa que, está el procesador, como les mostré, antes, y, tenemos la memoria, RAM, digamos, desde antes, y que los datos van y vienen, pero hay otra memoria más, que, para separar lo que es programa, y datos, entonces, si vemos acá, la característica de memoria, dice, tiene una memoria flash, de 32 kilobytes, o sea, acá estamos hablando de algo muy, muy pequeñito, si nos comparamos esto con la computadora, es casi nada, 32 kilobytes, o sea, 32 mil, 530, no sé cuánto, palabras, para grabar los programas, o sea, que esa es la flash, ahí se va a grabar el programa, cuando uno descarga, desde la computadora, un programa en la memoria del procesador, y después tiene la memoria RAM, estática, static RAM, de 2 kilobytes, o sea, 2000 y pico de bytes, nomás, que estaría, que sería la otra, lo que en una computadora, es lo único que hay, memoria RAM, y después está el disco también, pero no, básicamente, todos los procesos, y todos se cargan, cuando están en ejecución, ¿está bien? O sea, esto es la arquitectura hardware, hay doble memoria, y doble puerto, doble mapa de direcciones, más buses, etcétera, tiene, una de las ventajas principales, que tiene esto es, que, que si la memoria RAM, tiene un ancho, o sea, cada uno de los, de las celditas de la memoria, cada posición de memoria, ocupa un byte, que es lo típico, digamos, para traer, no sé, variables char, o variables enteras, serán 2 o 4 bytes, flow serán 4 bytes, etcétera, pero tiene un ancho de palabras, digamos así, de 8 bits, cada posición de memoria, en cambio la flash, la cena de memoria separada, no necesariamente tiene que tener ese ancho de palabras, de hecho, si tuviera 8 bits, que me permite diferenciar 256 valores distintos, si esa es la memoria del programa, el programa tendría 256 opciones de hacer cosas, o sea, tengo 256 posibilidades de instrucciones, digamos, que es relativamente poco, entonces, porque a veces las instrucciones también llevan datos, lo que permite hacer la arquitectura hardware, y muchos microcontrolados la usan, es que este ancho de palabras que tiene la memoria flash, sea de otro tamaño, 10 bits, 12, 14, o lo que sea, entonces tiene esa ventaja, además que se puede ir leyendo instrucción, por un lado, inclusive se puede traer algunas instrucciones, que todavía no están en ejecución, sino que se van a ejecutar posterior, y además ir adelantando la lectura de datos, cuando haga falta, esos procesadores más avanzados, obviamente lo hace, porque son dos canales de comunicación separados, ¿qué ventaja tiene la arquitectura von Neumann, que es la de la PC? Es que si uno tiene un puntero por ahí, puede direccionar toda la memoria, y por programa, y por datos, podría ser alguna ventaja, también puede ser una desventaja, por cuestiones de seguridad, ¿qué es memoria flash? Flash es una tecnología de memoria, que básicamente cuando uno le quita alimentación, los datos no se pierden, entonces cuando uno graba una plaqueta, un microcontrolador de una placa de arduino, o cualquiera que tenga memoria flash, por ejemplo, si uno después viene y lo alimenta desde acá, y no del USB, no tiene que volverle a caer el programa, ya está guardando memoria flash, y entra en ejecución ese programa, y no se borra, eso es la memoria flash, la RAM, bueno, ya saben lo que es, eso es cuando access memory, memoria accesorio aleatorio, que si pierde la alimentación, esa se borra los datos, y después otro tipo de memoria, que este microcontrolador tiene, que se llama EEPROM, que tiene un kilobyte, esto también es memoria, que no se borra, cuando se le quita alimentación, eso vendría a ser lo que sería ROM, memoria ROM, que antiguamente, no sé si hoy en día se consiguen, pero venían chip, que era el memory ROM, y decían, bueno, lo puedo poner en una plaqueta, grabarle datos, y eso nunca más se borra, por ahí para un código de seguridad, cosas más, read only memory, después venían, bueno, obviamente se graban en procesos de ubicación, después están memorias que son PROM, que son programables, read on memory, eso no las puede grabar, y ese dato permanece por siempre, después están las EEPROM, que son Erasable, sería borrable, o sea, las primeras EEPROM, uno tenía el chip, digamos, y había alguna de ellas, que se podían borrar por luz de violeta, o sea, que tenía una ventanita, una sección de vidrio directamente, y se veía el chip allá adentro, y venía un aparatito, con una lámpara especial, donde uno lo ponía, algunos dicen que si lo dejaban un tiempo largo al sol, también servía, y la luz, hacía que se borraron los datos, y después surgieron como tecnología las EEPROM, que es eléctricamente borrables, a veces entonces le ponen E4PRO, o sea, que son memorias, read only memory, o sea, que no se borran, aquí está la alimentación, que son reprogramables, y se pueden borrar de forma eléctrica, o sea, que es memoria no volátil, como en la RAM, pero sirve para datos, a diferencia de la flash, que sirve para programas, uno puede guardar por ahí datos de calibración, un sensor, o cosas por el estilo, una placa acumulada de uno a uno, si no quiere perder esos datos, cuando se quita la alimentación, y bueno, pero fíjense que tiene un solo kilobytes, ¿bien? O sea, que acá ya sabemos que memoria flash, ROM, PROM, EEPROM, EEPROM, ROM, etc. arquitectura hardware, ya lo vimos, funciona una frecuencia de reloj, 16 MHz, o sea, el cristal que tiene oscilador, o del procesador principal, 16 MHz, voltaje de alimentación, 5 voltios, esto sigue el microcontrolador, trabaja con 5 voltios, los pines de entrada y salida son 14, o sea, todas las señales que vean en el conector, hay 14, fíjense que está denumerada, de la 0, a la 13, en realidad acá hay algunas más, esto como descripción propia de la placa, ¿no? 14, de los cuales 6 pueden ser PWM, que le dice, y son estas que están marcaditas con un simbolito ahí adelante, ¿eso qué significa PWM? Es una señal eléctrica, un tipo de señal eléctrica, acá estamos hablando de un sistema digital, o sea, que las salidas digitales de la plaqueta, puede dar alguna tensión que representa un 1, lógico, o otra que se presenta un 0, que básicamente es 0 y 5 voltios, porque se alimenta a 5 voltios, entonces las señales PWM, lo que permite es tener, se dibujan como una función, las señales, piensen que es, lo que ustedes ven como algo abstracto, como función matemática, llevado a una magnitud eléctrica, entonces si hacemos un gráfico, decimos, bueno, una señal que va a ser cuadrada, con cierta frecuencia, esto lo van a estudiar obviamente más adelante la facultad, tiene cierto periodo, que se traduce en frecuencia, cuyo ancho del pulso que dura en alto la señal, respecto al total, puede cambiar, de ahí viene PWM, que significa, modulación de ancho del pulso, Pulse with Modulation, entonces eso básicamente sirve para, por ejemplo, controlar velocidades del motor de corriente continua, cambiándole el ancho, esto tiene un valor, la señal va a tener un valor medio, que va cambiando de nivel, y eso básicamente se convierte, se traduce en mayor corriente del motor, y por lo tanto velocidad, un ejemplo, uno puede hacer una plaquita, una placa Arduino Uno, que podemos ver después en las partes, el ejemplo es conectar un LED, en alguna patita que tenga, que tenga este cosimbólito, y el LED puede prender y apagar, con distinta intensidad, al controlar, si uno quiere controlar la salida digital, mediante PWM, en el mundo Arduino, se le dice salida analógica, pero no es precisamente eso, pero esta señal, lo van a trabajar mucho en la facultad, y es muy típica en microcontroladores, podría parecerse como algo para regular potencia, tiene pines de entrada analógica, que son los que están acá, señalizados de A0 a A5, o sea que hay 6 en total, o sea 6 entradas analógicas, esto va a una parte, a un periférico que está dentro del procesador, fíjense que esa es la característica, que es un microcontrolador, que tiene el procesador, una mega VR, y la memoria, flash, todo, y tiene un montón de periféricos, tiene señales de pines de salida, que pueden actuar como PWM, tiene entrada que pueden leer, entradas analógicas, señales que varían de forma continua, de voltaje, de nuevo si hacemos una, que va de 0 a 5 volt, cualquier forma que tenga, no se sale del fango de 5 volt, eso se puede convertir, a una palabra digital, entonces este microcontrolador, eso se le dice ADC, Analogs to Digital Converter, digamos, conversión analógica digital, este microcontrolador tiene, y son esas 6 patitas que están acá, o sea que ahí uno podría leer, un sensor, que me convierta, una magnitud física, podría ser, no sé, intensidad de sonido, intensidad luminosa, o lo que sea, temperatura, a un rango de, 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 atención, ¿está bien? Entonces, así como esto se le llama, ADC, hay otros microcontroladores, de otra gama, de otra familia, que tienen lo que se llama, DAC, o sea que sea, analógico a digital, es digital analógico, el Arduino Uno, básicamente le dice que un PWM, es una salida analógica, pero no es exactamente lo mismo, son cosas diferentes, bueno, la corriente que puede, que puede, a ver, como borro esto, la corriente que puede suministrar cada pines, de 5 volt 40 miliamperes, eso, obviamente son cosas más eléctricas, que lo van a ir aprendiendo más adelante, en la facultad, pero eso es como para saber, que no se puede conectar un motor, que consume 500 miliamperes, un amper, o en esta salida, digamos, hace falta una plaquita extra, que haga de driver, digamos, de que me dé la corriente, pero sí un LED, que por ahí consume 10, 15, 20 miliamperes, entonces todas estas características, son algunas propias de la placa, otras del procesador en sí, la mayoría del procesador, entonces acá están los conceptos, que repasamos, memoria flash, SRAM, EEPROM, o ecuadrado PROM, arquitectura, hardware version, von Neumann, todo lo que son estos 14, cuánto decía, 14, creo, pines, de entrada y salida, input, output, pines de entrada y salida, 6 de los cuales puede actuar como PWM, cuando actúan como salida, siempre se pueden configurar, unos entradas, otros salidas, la salida podrá prenderse o apagarse, aprender a apagar un LED, un LED, lo que sea, y una entrada podrá detectarme el valor de, no sé, un pulsador, un sensor de, de encendido o apagado, no sé, un sensor de, tipo alarma de puerta, con un contacto nomás, esa entrada y salida de propósitos generales, eso uno lo puede programar como quiera, se dice GPIO, esto lo vamos a ver cómo se programa bien, en la unidad de, de periféricos, eh, tiene modulación de ancho de pulso, o sea, señal PWM, y tiene ADC, todas las características que vimos, es un microcontrolador bastante pequeñito, pero que tiene muchas cosas, y tiene obviamente el puerto serie, que acá no, no, debería estar, porque lo que vemos en una unidad, eh, ah, una cosita que me quedó acá, de los 32 kilobytes de memoria flash, que tiene para guardar el programa, fíjense que dice que hay 0.5, o sea, 512, bytes, 512 palabras, de memoria flash, que ya están ocupadas por algo que se llama bootloader, bootloader, lo podría traducir como el cargador de arranque, básicamente esto, es un programita, que ya está grabado en el procesador, central, el bootloader, en alguna zona de la memoria flash, esos 512 bytes, y no se pueden borrar, para qué sirve eso, es para cuando la placa recién se prende, o sea, este microcontrolador, se energiza, apenas se pone en marcha, se ejecuta esa porción, cita del programa, ese programa que se llama bootloader, para qué sirve, ese programa lo que, inmediatamente va, y va a chequear, a controlar la comunicación, sería el que tiene este controlador con el otro, no sé si tengo estas costumbres, se va a hallar mucho, ese bootloader va a controlar, si hay actividad, por esta comunicación, para ver si uno le quiere grabar un programa o no, si no hay actividad por el puerto C, y dice, bueno, no se encendió el procesador, para que sea grabado, sino para que se ejecute lo que ya tenía grabado, el bootloader, inmediatamente le da paso al otro programa, el programa de usuario, digamos, y se ejecuta, entonces, los 32 kilobytes, que en realidad tienen la memoria, y que los centrales es 0, 0,5, si hiciera falta, usar todos los 32 kilobytes, por el memoria del programa, justamente ahí donde dice, bueno, lo tengo que si o si grabar desde acá, tengo que tener un hardware externo, y ahí puedo usar, hacer uso de esos 512 bytes del bootloader, borrarlo, y no hice un pucha cae, porque después no lo puedo grabar más desde acá, bueno, si el IDE Arduino permite, regrabarle el bootloader, el código fuente del bootloader está abierto, cuando se descarga el ID está por ahí, porque todo open source esto, así que, bueno, también está bueno, por ese lado, bueno, entender esa parte, y ver que, cuál es la diferencia, si lo grabo de acá y de acá, cuál es la diferencia, bueno, de acá, está haciendo uso de este adaptador USB serie, y está haciendo uso de un programa, que ya está pregrabado acá, que me permite hacer esta grabación, por puerto serie, y este microcontrolador no se puede grabar por puerto serie, se graba por esto, pero el bootloader, el programista, que se encarga, a ver, me están enviando un programa por puerto serie, voy a leer el byte, y lo voy a guardar en memoria flash, como programa, digamos, como datos, como generalmente, por el puerto serie, uno comunica datos, sé que eso sería el bootloader, que las prácticas estas ya vienen, con el microcontrolador ese principal, con el bootloader grabado, para poder programarlo de USB, entonces, por eso obviamente, queda muy fácil de usar, y esto, uno lo compra, va a su casa, se descarga el IDE, y en 10 minutos, tiene el primer ejemplo, que es hacer parpadear el STD, como les decía por ahí, en alguna otra clase anterior, el programa Hola Mundo, que uno hace en cualquier lenguaje programático, en una PC, que aparece en pantalla ese mensaje, esa cadena Hola Mundo, el Hola Mundo, del sistema embebido, de programación de microcontrolador, de placas electrónicas, es hacer parpadear un LED, hasta cuando uno se arma una propia placa, y la soldó, y le puso el cristal, le puso el microcontrolador, en algún lugar va a tener un LED, y va a decir, bueno, a ver, vamos a ver si todo, por lo menos el oscilador funciona, está todo andando, le voy a descargar ese programa, y ver si parpadea un LED, obviamente, para descargar el programa, está todo el resto, también la parte de grabación, o esta, también soldado, y grabado, entonces uno por ahí, cuando arma las placas, hace eso, suelta lo principal, va probando que eso ande, y va soldando el resto, y va probando. Una consulta, profe. Bueno, seguimos, esta hoja, está acá, sacada de internet, que es licencia abierta también, está la descripción, de todas las, las señales, que tienen esta tira de pines, todo lo que acá, está relacionado con, energía, alimentación, etcétera, después teníamos, las seis señales, analógicas, como venta pintado de verde, pues acá indica, o sea que los colorcitos, indica algo, tenemos, la alimentación, que los negros, serie, que son estas dos, que están acá, o sea que acá salen las dos señales, de un puerto serie, serie, el que se dice estándar, serie, porque, los puertos de comunicación, SPI, cuadrado Z, también son seriales, se envía datos, de forma serializada, eso lo vamos a ver, bien en la unidad de periférico, entonces el SPI, está acá, son cuatro señales, el cuadrado C, oído C está acá, y también acá, se duplica la conexión, va a un lado y va al otro, las cositas, que tiene este tildecito, acá en rojo, son salidas, que pueden actuar como PWM, y lo que está en azul, interrupciones, esto de interrupciones, también algo que se usa mucho, en el embebido, porque básicamente es, que cuando, esas pines, esas patitas, pines, que dice, int 0, int 1, cuando están configuradas, bien en el programa, para que actúen como interrupciones, van a funcionar como entrada, o sea, va a leer algo desde afuera, y el programa va a estar en ejecución, pero cuando sucede un evento, o sea, cuando la señal, esa, si estaba en 0, pase a 1, si estaba en 1, pase a 0, eso se configura, deje de hacer lo que estaba haciendo el programa, y se ejecuta una función, es parecido a lo que, la clase pasa, vimos como señales en Linux, que ahí la firma decía, las señales son como interrupciones de software, bueno, estas serían interrupciones de hardware, pasa un evento, una patita, y, y el programa deja de hacer lo que estaba haciendo, en el lugar que estaba, y ejecuta una función, también hay interrupciones, por software interno, de decir, bueno, el microcontrolador utiliza el puerto serie, pero no está constantemente viendo, si llegó un dato nuevo, llegó un dato nuevo, sino que, cuando viene un dato, por la señal de recepción de datos, el periférico interno, que, que maneja la comunicación serie, dice, ah, tengo un dato disponible, hago un, hago una interrupción, del programa, o sea, ejecuto otra función, que el programador ya, predefinió, o sea, que hay un montón de fuentes de interrupción, en el programa del microcontrolador, algunas son internas, para los periféricos, y otras son externas, como esta, ante un evento externo, un cambio de señal, eléctrica, en una entrada, el procesador, deja de hacer lo que estaba haciendo, y ejecuta una función, y después, si ustedes se fijan acá, que esto si lo vamos a ver mejor, en la unidad periférico, el nombre que usa, o sea, todo esto que está acá, lo define Arduino, con sus nombres, fíjense que acá, están las 13 entradas, salidas propuestas generales, de 0 a 13, perdón, 14, a ver, sí, pero en realidad, el nombre que tiene, si uno, si uno viera a ver, las patitas del microcontrolador, están conectadas, a estos pines, son los que están acá, en un amarillo, serían PS0, PS1, PS2, 3, 4, 5, 5, 4 y 5, se repite acá, o sea, está conectado a los dos lados, 6 que está acá, y creo que no hay 7, fíjense que este PD, o sea, P es de puerto, y tenemos la ABCD, en este caso, no sé por qué no está la A, está el B y el C, y el D, este puerto, va de 0 a 7, o sea, que son 8 bits, eso también lo veremos, en unidad periférica, como si el programa, de entrada y salida digital, es que es un byte, 8 bits, que sale como, en paralelo, los 8 bits como puerto, por las patitas, sale o entra, dependiendo, uno puede configurar, vida a bit, si quiere que actúe como salida o entrada, y el único puerto, en esta plaga, que está completo, es el puerto D, el resto le faltan algunos bits, o están utilizados dentro de la placa, para otra cosa, pero esta sería la designación, de los pines propios, del microcontrolador, si ven la, si bajan la hoja de datos, digamos el datasheet, del microcontrolador, van a ver que, el pinout, se le dice, de ese modelo particular, de encapsulado, digamos, del microcontrolador, y en esta descripción, que está acá, o sea, si nos fijamos, no sé, había algún PD, el PD6, 0, perdón, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, o sea, ahí está en todo el puerto D, completo, los 8 bits, pero además, el PD0, puede funcionar como, percepción del puerto C, o como transmisión del puerto C, el 1, o sea, esto se le dice, que cada, la función de cada patita, que la placa Arduino, 1, sale a ese, a ese pin, arreglo de pines, puede ser, pueden ser varias, las funciones que tiene, se le dice, que la funcionalidad, está multiplexada, en el programa propio, se le indica, qué función va a cumplir, si va a actuar como entrada, salida digital, de propósitos generales, o si va a actuar como interrupción, aquí hay que ponerse interrupción, y si va a actuar como puerto serie, etcétera, entonces, por ejemplo, acá, la entrada analógica 0, la entrada analógica 1, están en conjunto con, están multiplexada, con la salida digital, del puerto de, la entrada salida, del 6, el bit 6, o el bit 7, entonces, por ejemplo, alguna de las, de las, por ejemplo, acá, si lo vi, donde estaba, acá, si, el puerto B, que habíamos visto en la placa, que de afuera no está disponible, la tira de pines, porque en realidad, también se usa para conectar el cristal, como la placa tiene un cristal, para hacer el oscilador, para el reloj del microprocesador, no tenemos esto bit disponible, los microcontroladores, alguno de estos tiene un oscilador interno, con una visitación capacitor, que no es muy preciso en la frecuencia, que si uno lo usa así, con oscilador interno, se puede liberar estas dos patitas, si no, le voy a conectar a un cristal, un oscilador externo, y la puedo usar como entrada, salida digital, entonces, se ve, algunas de esas funciones, están delimitadas propias por la placa, por ejemplo, acá están todas las entradas analógicas, ah, lo que había visto acá, entonces, no es entrada analógica, la entrada analógica, esta es toda la configuración, todo lo que uno puede hacer, con el microcontrolador, está acá, son las funciones, que cada patita tiene, y uno en el programa, lo tiene que definir, o sea, que nosotros, en la unidad de periférico, vamos a aprender el programa, los puertos digitales, entrada y salida, que sería como para enviar, recibir un dato paralelo, o para actuar sobre salida digital, el led, lo que sea, o leer, entradas digitales, y la comunicación serial, por las patitas que están acá, que son transmisión, y recepción de datos serial. Bueno, ahora, esta es la descripción, lo que acabamos de ver, es descripción propia, del microcontrolador, AMEGA 328, todas las características que tiene, cuáles de esas características, o funcionalidades, me brinda la placa, Arduino Uno, el modelo Uno, entrando adentro, un poco en el microcontrolador, que tiene, con este encapsulado, donde las patitas están en línea, con zócalo, cuáles son las funciones, cómo se multiplexan, las funciones previstas, que puede tener cada pin, y, a ver, Juan, bueno, Juan, y, acá, para mostrarles, ustedes van a comprar, alguna placa Arduino Uno, estas son las dos versiones, que, además, si lo buscan en Mercado Libre, a un vendedor, de, de cosas de Arduino, que en Córdoba hay varios, digamos, los puede buscar en Mercado Libre, filtrar por provincia, decir, bueno, a ver, mostrame el de Córdoba, y, y, ver la información del vendedor, y, después se puede contactar por WhatsApp, etc. Pero si buscan un placard Arduino Uno, van a ver que le van a salir estos dos modelos, principalmente, la original, la R3, la, esa que les mostraba antes, volumen bajo, ¿se escucha? Profe, ¿se escucha o no? Capaz que por ahí, si no, aleje la, no, 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 no se escucha, je, 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 no, yo no escucho, o no lo escucho a usted, a ver, hola, profe, ¿se escucha ahí? ¿Quién está hablando? No. ¿Me escucha, profe? No, no me escucha. Para que era por eso, que antes no, ¿está más sordo esto? No escuchaba a nadie que me saluda. Hola. Déjame ver una cosa. Ah, yo digo, bueno, me estoy ignorando, digo, no, a ver, ¿alguien está hablando ahí? No, sí, profe. No me escucho, claramente. ¿Me voy a dejar compartir? Claro, no, pruebe, si escucho, porque no le va a lo mejor. No me bajo, no tengo mute. Gente, ¿se me escucha a mí? Sí, sí. Ah, qué macán. Ah, todo tuyo es nuevo, me parece raro, no me sale acá en el Zoom que suena. ¿Qué puede ser esto? Voy a dejar grabar, después continúo.